Departamento para la Prosperidad Social, DPS Comer bien, alimentarse y nutrirse a través de la producción de alimentos para el autoconsumo, la utilización de productos locales y el fomento de hábitos alimentarios saludables ha llegado a más de 120 mil familias urbanas y rurales de Colombia. Nos han enseñado a manejar y a manipular nuestros alimentos en la casa, como a lavarlos, lavarnos las manos para manipular estos mismos alimentos, crear la huerta para tener nuestro autoconsumo de esta misma y tener muchas medidas de higiene en nuestro hogar. En el gobierno actual, la estrategia de red de seguridad alimentaria REZA está en 279 municipios de Colombia con una inversión superior a los 29 mil millones de pesos. Yo misma estoy sembrando, yo misma estoy teniendo el cuidado necesario, la higiene necesaria y sobre todo de que es totalmente diferente porque es algo que viene 100% natural de la tierra y lo tomo el fruto y enseguida lo preparo, a diferencia de las tiendas que ya tienen X de tiempo de estar ellas allí conservadas y luego consumirlas en nuestras familias es totalmente diferente, totalmente diferente, es algo 100% natural. Acciones que contribuyen a la disminución del hambre e impulsan la seguridad alimentaria del país. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.